hola amiguitas y amiguitos bienvenidos a mi canal que es el de ustedes les pido de favor que las personitas que no se han suscrito a mi canal lo hagan me apoyen en suscribirse darle manita arriba compartir todos los vídeos que vaya subiendo le aprieten a la campanita para que les lleguen todos mis vídeos que vaya subiendo miren amiguitas en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer este adorno navideño para para ponerlo en el arbolito de navidad para este material vamos a ocupar 8 limpia pipas tijeras y listoncito dorado listoncito dorado es todo lo que vamos a ocupar amiguitos empecemos con el tutorial miren amiguitas y amiguitos vamos a partir el limpia pipas en 4 partes vamos a hacerla 30 y luego la mitad la vamos a partir por la mitad para que nos salgan 4 4 tiritas de un solo limpia pipas 4 tiritas de un solo limpia pipas en el arbolito les voy a estar subiendo muchas cositas navideñas para que adornen su arbolito esta es una opción muy bonita se me hace muy bonita para adornar su arbolito en vez de esferitas adornar con con este como tipo estrellita los pueden hacer de varios colores en verde en rojo dorado azul plateados del color que ustedes quieran ahorita regreso con ustedes amiguitos miren amiguitas y amiguitos ya tengo aquí mis 30 tiritas de las 30 tiritas va a sobrar la mitad de un limpia pipas con esta mitad de limpia pipas vamos a amarrar nuestras 30 tiritas vamos a apretar muy fuerte le vamos a dar vuelta unas 4 vueltas más o menos unas 4 vueltas más o menos 5 y estas también nos van a servir ya nomás le recortamos el sobrante y empezamos a levantar todas nuestras tiritas de limpia pipas compartan amiguitas y amiguitos compartan este video para ahora que que se viene la navidad para que adornen sus arbolitos que sea una diferente opción en vez de esferas unas estrellitas de estas y también se ven bonitas les voy a seguir subiendo más tutoriales como les decía de para que adornen su arbolito de navidad miren ahí va quedando amiguitas y si ven unas más chiquitas y unas más grandes nada más le van jalando para emparejar unos de otros y eso es todo amiguitas y amiguitos miren y ya tenemos otra opción para adornar nuestro arbolito y por último ya nada más se le pone el listón doradito para colgar nuestro adornito y vamos a hacer un nulito le recortamos le hacemos un nulito y es todo lo que se hace vieron que fácil está esta manualidad fácil, barata, bonita para que adornen su arbolito de navidad miren aquí está esta esta roja y tengo como esta azul también la pueden hacer de verde que también se ve muy bonita en rojo en dorado plateado de todos los colores que ustedes gusten amiguitas y amiguitos las pueden hacer de verde las pueden hacer todos de un solo color para adornar su arbolito o la pueden hacer de verde o la pueden hacer de varios colores como ustedes gusten pues aquí tienen una opción de como adornar su arbolito y esto es todo amiguitos si les gustó este tutorial les pido que se suscriban comenten compartan denle like y aprieten a la campanita para que les lleguen todos mis videos espero espero y les haya gustado hasta la próxima les voy a enseñar otros otros modelos navideños para su arbolito hasta la próxima amiguitos dios me los ayude me los cuide y me los proteja hoy, mañana y siempre bye